Y esta tarde se llevará a cabo la primera reunión entre representantes del gobierno, trabajadores y empresarios para evaluar y analizar el tema del salario mínimo. La última revisión del salario mínimo se realizó en diciembre de 2019, cuando el órgano ejecutivo anunció el aumento de 3.3% para las dos regiones productivas en la que se divide el país. De acuerdo con el artículo 174 del Código de Trabajo, el salario mínimo será fijado periódicamente cada dos años, atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo y por decreto del Ejecutivo.